Bienvenidos de vuelta a esta serie de videos sobre el sistema macOS, el día de hoy aprenderemos a descargar, instalar y eliminar aplicaciones. Instalar aplicaciones en macOS suele ser bastante sencillo y al punto, aunque algunas veces puede ser confuso cuando aparecen algunos avisos y no tenemos la información para interpretarlos. Bueno, pero antes de entrar en la tarea de instalar aplicaciones, es importante saber que todas las Mac incluyen de serie una amplia gama de aplicaciones para diferentes propósitos. Por ejemplo, para entretenernos tenemos Apple Music, Apple TV, Podcasts, libros y news. Para trabajar con texto, imágenes o audio y video, tenemos Pages, Keynote y Numbers, iMovie y GarageBand. Para conectar con otras personas tenemos Mail, FaceTime y mensajes. Y para organizar nuestro tiempo y tareas tenemos notas, calendario y recordatorios. También tenemos una serie de aplicaciones llamadas Utilidades. Entre mis favoritas están QuickTime y Captura de imagen. Por ejemplo, yo las utilizo para capturar imagen o video del escritorio de mi computadora, que es el material que utilizo para estos videos. Otras aplicaciones de utilidad que utilizo mucho son Utilidad de Discos, la cual nos permite formatear, administrar los volúmenes de unidades de almacenamiento físicas como llaves de memoria USB, discos duros, entre otros. Y, por último, utilizo Utilidad de AirPort, que nos permite administrar y configurar la red alámbrica. Esta última es especialmente útil para saber si el internet está transmitiendo correctamente. Normalmente, si vamos a la barra de menús, en el icono del Wi-Fi solo nos indica si la computadora está conectada o no a la red, pero no sabemos con certeza si el internet está funcionando o si está transmitiendo. Para evacuar esta duda, simplemente debemos abrir Utilidad de AirPort y ver el estado de la señal. El color amarillo nos indica que el internet está caído, mientras el verde indica que todo está funcionando con normalidad. Pero estas no son todas las aplicaciones disponibles. Para saber más de estas aplicaciones y Utilidades que vienen de serie con el sistema, podemos consultar el siguiente link donde encontraremos una lista con una pequeña descripción de cada uno. En definitiva, macOS cuenta de serie con una gran variedad de aplicaciones para todo tipo de tareas. Sin embargo, estas no son siempre capaces de cubrir nuestras necesidades o gustos. La solución es instalar aplicaciones de terceros. En macOS hay dos formas de descargar aplicaciones, ambas con sus pros y sus contras, y las veremos a continuación. La primera opción para descargar aplicaciones es desde la App Store. Esta es la forma más segura y sencilla de descargar e instalar aplicaciones de terceros. Sin embargo, su catálogo es limitado. La App Store es una tienda digital de aplicaciones desarrollada, mantenida y curada por Apple para sus sistemas operativos. Esta tienda nos garantiza que las aplicaciones que encontremos allí sean seguras y que siguen las guías de privacidad de Apple. Aún así, siempre es bueno buscar reseñas de usuarios y valoraciones antes de descargar una aplicación sin pensarlo dos veces. Para descargar aplicaciones en la App Store, simplemente necesitamos un Apple ID y recordar sus credenciales. Para acceder a la tienda, buscamos una aplicación llamada App Store en el Finder, en el Launchpad o desde el menú de la manzana y le damos clic. Una vez dentro, podemos buscar por categoría o por nombre directamente. Una vez hallamos encontrado la aplicación que sea de nuestro interés, daremos clic sobre ella y presionaremos obtener para descargarla. En este paso, es probablemente quien nos pida la contraseña de nuestro ID. Simplemente la ingresamos y aceptamos y la aplicación se descargará e instalará por sí sola y eso sería todo. Para abrir la aplicación, le damos a abrir o la buscamos en el Launchpad o en el de aplicaciones en el Finder. Igual desde esta misma ventana, podemos leer la ficha técnica de la aplicación donde podremos consultar información como quien la ha desarrollado, el tamaño, si cuenta con compras integradas, reseñas, etc. Ahora, ese sería el procedimiento en el caso de las aplicaciones gratis. Pero para las aplicaciones de pago, primero debemos añadir crédito o dinero a nuestra cuenta. Para ingresar crédito a nuestra cuenta, debemos 1. Agregar una tarjeta de crédito débito o 2. Canjear una tarjeta de regalo. Para ello, debemos ir a la App Store y buscar a nuestro usuario en la parte inferior izquierda de la ventana. En la siguiente ventana, veremos una lista de nuestras compras y en la parte superior aparecerán dos botones. El segundo nos permite canjear una tarjeta de regalo. Simplemente le damos clic y seguimos las instrucciones. Y la primera abrirá una ventana con información sensible sobre nuestra cuenta. Para agregar la tarjeta, debemos buscar donde lee información de pago y seleccionaremos Administrar pagos, donde seguiremos los pasos para registrar nuestra tarjeta. Es muy importante que para realizar este paso, la región de la cuenta y la tarjeta sean la misma para evitar problemas. Para consultar la región de nuestra cuenta, simplemente debemos buscar la sección que llega a Región. Es posible cambiar la región de la cuenta, pero ten en cuenta que para realizar esta acción, la cuenta debe tener cero crédito. Si no podemos gastar nuestro crédito, debemos contactar al soporte de Apple para que lo elimine. Bueno, una vez decidido nuestro método de pago, simplemente debemos ir a la aplicación que deseamos y dar clic sobre el precio. Este cambiará a verde y seleccionaremos de nuevo Comprar aplicación. Ingresamos la contraseña del ID y esperamos a que la aplicación se descargue e instale automáticamente. Y ya estaríamos listos. Ya solo queda buscarla en su lugar correspondiente. Como he mencionado anteriormente, el mayor problema de la App Store es que su catálogo es limitado, por lo que no encontraremos todas las aplicaciones ahí, incluso las más populares. Por lo tanto, la otra alternativa es descargar aplicaciones desde la web. Un punto importante es que antes de descargar aplicaciones desde la web, debemos seguir la siguiente ruta, Preferencias del Sistema, Seguridad y Privacidad General y desbloqueamos el candado con la contraseña de la computadora y seleccionamos Permitir apps descargadas desde App Store y Desarrolladores Identificados. De otra forma, no se nos permitirá descargar aplicaciones desde la web. Antes de proceder a descargar una aplicación desde la web, debemos considerar que esa opción no cuenta con el nivel de seguridad que otorga o garantiza la App Store, pues a diferencia de la App Store, la mayoría de estas no han sido aprobadas o validadas por Apple para su publicación. Sin embargo, para evitar problemas de seguridad, simplemente debemos seguir los siguientes consejos, con el propósito de evitar virus, ransomware y estafas que puedan poner en riesgo nuestra información y como consecuencia nuestra persona. Algunas prácticas que podemos realizar para descargar aplicaciones de forma segura son las siguientes. 1. Descargar aplicaciones siempre desde la web oficial del desarrollador o una tienda acreditada por este. Debemos evitar tiendas o páginas que listan aplicaciones, pues nos pueden dirigir a una imitación o a un link frandulento. 2. Consultar las valoraciones o comentarios que detallan la experiencia de otros usuarios con la aplicación. Siempre, siempre debemos dudar si los comentarios son puras alabanzas o si los comentarios parecen pertenecer a perfiles falsos o si el desarrollador no responde ni ofrece soluciones a posibles problemas con la aplicación. 3. Si una aplicación ha sido pública recientemente y no tiene valoraciones ni comentarios, lo mejor es esperar a que pase un tiempo y esperar a que demuestre su valor o que otros usuarios experimenten con ella. 4. El sitio web o tienda debe ser oficial y contar con una vía de comunicación transparente, rápida y segura con el desarrollador en caso de problemas técnicos u otros. 5. Si una aplicación es de pago y tenemos que dar nuestros datos, nuestros datos de la tarjeta por ejemplo, siempre debemos buscar alguna sección que detalle que hacen con dicha información. 6. Revisa que ninguna sección de la página cuente con fallas de ortografía o gramática. Sin cuentas de estos errores, probablemente usted es en una página que ha intentado omitar el sitio oficial de otra aplicación o la aplicación simplemente es un fraude. 7. Debemos descargar aplicaciones que se actualicen periódicamente, para evitar brechas de seguridad o de rendimiento, entre otros. 8. Nunca descargar aplicaciones que prometan lo imposible, como detectores de enfermedades o mentiras, traductores de animales, rayos X, calibradores de batería o aplicaciones que prometan incrementar la velocidad de nuestro internet o equipos. Una aplicación por sí sola no es capaz de realizar estas tareas. Por otro lado, el propósito de muchas de estas aplicaciones es de recolectar datos sobre nuestra persona, como la voz, aspecto físico, comportamientos, de forma fraudulenta y venderlos a terceros. Y la más importante, pero que todos casi siempre nos saltamos, es leer los permisos o el contrato de uso de la aplicación. Debemos siempre revisar a qué funciones e información de la computadora accederá a la aplicación. Siempre pon en duda aquellas aplicaciones que pidan permisos a funciones irrelevantes para su adecuado funcionamiento. Por ejemplo, una aplicación de edición de texto como Word o Pages no tiene volver a pedir acceso a la cámara o el micrófono, pues esas funciones son ajenas e irrelevantes para su adecuado funcionamiento. Esto solo indica que las intenciones del desarrollador es recolectar otro tipo de información sobre nosotros, por lo tanto es mejor buscar otra alternativa. Si después de seguir estos pasos llegamos a la conclusión de que la aplicación es segura, entonces podemos proceder a descargarla. Como ejemplo vamos a descargar una aplicación de música muy popular, Spotify, para mostrarles el paso a paso de cómo es instalar una aplicación descargada desde la web. En primer lugar debemos acceder al sitio web oficial de Spotify. Para ello debemos abrir Safari, el navegador web de serie de macOS. Luego en la barra de búsqueda escribiremos Spotify o podemos escribir la URL del sitio oficial si la sabemos. Cuando aparezca la lista de enlaces evitaremos los que tengan un ad en negrita, pues esa palabra indica que se trata de un anuncio. Con Spotify no es el caso, pero algunos de estos anuncios nos pueden llevar a páginas no oficiales. Vemos el resto de enlaces y seleccionamos aquel con la dirección correcta. Una vez en la página, debo poner atención que no hayan errores ortográficos ni gramaticales que pongan en duda la reputación de la página. Luego buscamos que haya una línea de comunicación con los desarrolladores en caso de algún problema con la aplicación. En este caso sería en asistencia, donde estaremos dirigidos a Spotify Support. Luego debemos buscar los términos y condiciones de uso. En este caso se encuentran en la página anterior en la parte inferior izquierda. Spotify es una compañía sueca, por lo tanto los términos dependiendo de la región aparecerán en inglés o sueco. Para leerlos en español podemos pedirle a Safari que los traduzca. Ahora, en este caso en la página oficial de Spotify no encontramos valoraciones ni reseñas, pero podemos consultar redes sociales, foros de discusión o páginas de reseñas que discutan la experiencia con la aplicación tanto en sus puntos buenos como malos. Estos pasos es lo mínimo que debemos hacer para tomar una decisión informada y evitar problemas de seguridad o futuros inconvenientes. Para cada cierto tiempo las compañías cambian sus políticas. Si al leer la política nueva encontramos algo que no nos parece, lo mejor es interrumpir el uso de la aplicación y solicitar a la página que envíe una copia de nuestros datos y que los borre. Si después de toda esa investigación decidimos que todo está bien y nos parece bien el manejo que realiza la aplicación de nuestra información, pues podemos proseguir a buscar el botón de descarga. En el caso de Spotify se encuentra en la parte de arriba. Ahora, la página de Spotify detecta de forma automática el sistema operativo que estamos utilizando y solo permite descargar la versión más reciente de la aplicación. Otras páginas no lo hacen, por lo que nosotros tendremos que elegir el sistema correcto, en nuestro caso sería macOS, y siempre descargar la versión más reciente disponible. Como nota extra debemos evitar descargar versiones que digan alfa, beta o de prueba, pues estas versiones, aunque son las más recientes, no están completas ni suelen ser estables, por lo que pueden tener muchos bugs o brechas de seguridad. Para continuando con el proceso de descarga, si es la primera vez que descargamos Spotify, al darle click puede que aparezca un aviso pidiendo permiso para descargar desde este sitio web. Este aviso es debido a que macOS no permite descargas sin preguntar explícitamente al usuario. Como sabemos que el sitio es seguro, después de investigarlo apropiadamente elegimos aceptar. Esta acción descargará un archivo que encontraremos en la carpeta de descargas en el Finder. Al darle doble click sobre el icono, aparecerá un aviso indicándonos que es una aplicación descargada de internet y si estamos seguros de querer abrirla. Lo importante de este mensaje es que Apple la verificó y revisó en busca de software malicioso y no encontró ninguno. En otras palabras, es una aplicación firmada o certificada y por lo tanto segura. Entonces podemos proseguir y seleccionamos abrir. Ahora, de estos avisos hay diferentes y dependiendo del aviso debemos reaccionar de la forma apropiada. Por ejemplo, si vemos la siguiente advertencia significa que la aplicación no ha sido certificada ante un notario y que Apple no ha podido escanear la aplicación en busca de software malicioso. En estos casos lo mejor es trasladarla a la alternativa. Sin embargo, si estamos completamente seguros de que la aplicación proviene de una fuente confiable, debemos ir a las preferencias del sistema Seguridad de Privacidad General y elegir abajo y elegir abajo el botón que dice Abrir igualmente para proseguir con la instalación. Al intentar abrir de nuevo, el archivo aparecerá de nuevo el aviso pero con un nuevo botón que dice Abrir. La otra advertencia o aviso es el siguiente, en la que macOS detecta que el software tiene contenido malicioso o su autorización ha sido revocada por cualquier motivo, por lo tanto es muy probable que dañe nuestro equipo. En este caso, el único camino a seguir es mover el archivo a la papelera y elegir la opción Informar a Apple del software malicioso para proteger a otros usuarios. Si aparece este aviso, nunca, nunca debemos instalar estas aplicaciones. Volviendo a Spotify y ya que se trata de una aplicación verificada, podemos continuar sin temor alguno. Al seleccionar abrir, aparecerá una ventana con una barra que completará dos procesos, la descarga y la instalación. Una vez terminada, ya podemos buscar la aplicación y utilizarla. Y por último, este archivito, si queremos lo podemos eliminar. Otro punto a tener en cuenta es que el proceso de instalación puede variar dependiendo del archivo. En algunos casos aparecerá una ventana donde deberemos arrastrar la imagen de la aplicación al folder de aplicaciones. Y en otros casos aparecerá una ventana con las condiciones de uso y privacidad, las cuales deberemos aceptar para continuar con las indicaciones de instalación. Y de esta manera se instalan aplicaciones en macOS. Ahora, ¿qué hacemos si queremos eliminar o desinstalar una aplicación? Pues para eso hay dos métodos muy simples. Lo que decidirá el método utilizar es si la aplicación cuenta o no con un desinstalador. Para darnos cuenta de esto, iremos al folder de aplicaciones y buscaremos la aplicación que queremos eliminar. Entonces, si la app está en una carpeta, abriremos la carpeta para buscar un desinstalador. Haremos doble clic sobre la carpeta y seguiremos las instrucciones. Por ejemplo, las aplicaciones de Adobe cuentan con un desinstalador, por lo que seguiremos este procedimiento. Pero para el resto de situaciones como Spotify, en los que la aplicación no se encuentra en una carpeta o no tiene un desinstalador, simplemente debemos arrastrar la aplicación a la papelera y luego vaciar la papelera para que la aplicación se elimine de forma permanente. Ahora, siempre debemos tener en mente que si tenemos archivos creados con la aplicación que eliminemos, es muy probable que no podamos abrirlos de nuevo, pues estos no van a ser compatibles con otras aplicaciones, probablemente. Y bueno, eso ha sido todo por este video, espero les haya sido de ayuda. Muchas gracias por acompañarme en esta serie de videos sobre el sistema operativo macOS. Espero que estos videos les haya ayudado a sentirse más cómodos y cómodas con el sistema. Me despido con cariño y que la pasen bien. Gracias por ver el video.